en este nuevo vídeo quiero enseñarles cómo realizar el patrón de un cachetero que no lleva costura en la parte de la entrepierna o sea va enterizo voy a coger el papel de esta forma doble y vamos a medir 20 centímetros vamos a hacer un cuadro de 20 x 23 después de tener el cuadro ya hecho vamos a entrar 3 centímetros entramos 3 centímetros en esta parte y bajamos 15 centímetros 15 centímetros por el costado y nos vamos por el doblez y acá en la parte del tiro vamos a medir 2 centímetros y medio y fijamos el punto y lo unimos con una recta medimos mitad y aquí subimos 4 centímetros ya después de tener los 4 centímetros medios acá vamos a hacer esta línea curva que nos va a quedar de esta forma entonces aquí nos nos queda lo que es la parte posterior y la parte delantera no necesitamos hacer dos moldes solamente hacemos esta es la parte posterior y este es la parte delantera en la parte de la cintura vamos a bajar centímetro y medio y vamos a hacer una media curva una línea media curva la parte delantera y ya aquí tenemos el molde del cachetero elaborado si queremos sacar otras tallas simplemente colocamos el metro de esta forma un centímetro de costado y medimos un centímetro un centímetro en esta parte y hacemos la línea y aquí tenemos la parte delantera y giramos aquí la parte posterior eso es todo para aumentar tallas en este molde esta es la talla s ya esta sería la m si quieren sacar la l solamente hacen lo mismo un centímetro y un centímetro hacia arriba y sale la talla l este es el vídeo que les quería enseñar en el día de hoy espero les guste les saquen provecho hagan sus propios cacheteros sus propios moldes bendiciones para todos los extranjeros que se ha concretizado aquí hay otro les inscrijes los costos